... María Luisa Benberg nació en Buenos Aires el 14 de abril de 1922. Formó parte de la cuarta generación argentina de la poderosa familia Benberg, propietaria de la cervecería Quilmes, fundada por el patriarca Otto Benberg en 1888. Sus influencias culturales fueron los fenómenos artísticos de los años 60, el cine de Bergman, la Nouvelle Vague y la obra de Julio Cortázar. Tomó clases de actuación con Lee Strasberg en Nueva York y con Beatriz Matar en Buenos Aires. En 1959 inició sus actividades como empresaria con la fundación del Teatro del Globo junto a Catalina Wolff. Escribió La Margarita es una flor, pieza teatral en la que se basó el film Crónica de una señora. Fue guionista en Triángulo de Cuatro, película dirigida por Fernando Ayala. Junto a Lita Stantick fundó su propia productora cinematográfica y en 1981 dirigió su primer film, Momentos. Posteriormente, Señora de Nadie, Miss Mary y De Eso No Se Habla, cimentaron su postura crítica frente a la sociedad patriarcal. Su consagración internacional llegaría con Camila, sobre la historia de Camila O'Gorman y yo, la peor de todas, una biografía de Sor Juana e Inés de la Cruz. Yo no sirvo por amor de secreto, Camila. Yo tampoco. Solo puedo darte escándalo yo propio. No le timo a nada. María Luisa Bemberg falleció en Buenos Aires el 7 de mayo de 1995. Pienso que hay dos condiciones, dos responsabilidades para un director. Una, que el espectador no se aburra. Otra, que cuando salga del cine sea diferente a como entró. Aunque sea un mínimo clic, que lo sacuda o conmueva. ¿De al lado estás ahí? A tu lado, Camila. A tu lado,iges a través de Hidalgo. ¿Qué repeal? Ciencias callas, algo cozeugo. isode,